Se resulta que Santa exista, después de todo. El espíritu de la Navidad en plena acción. Estas fotografías fueron tomadas dentro de las cavernas del glaciar Datnajökull en Iceland. Honoring the name of the country, the glaciers open up to reveal amazing formations. El acceso a este lugar cambia con el desplazamiento del glaciar. Y solamente guías experimentales para que el glaciar se desplazó en el glaciar. Los experimentados pueden llegar a los temporales puntos de acceso, luego de escalar por horas hasta lograr el objetivo. Sin duda alguna, vale la pena. Theresa Mannion es una reportera de la cadena RTE en Irlanda. Gracias a este video en YouTube, se ha convertido en una semileyenda viral. Esta fuerte tormenta azotó la costa irlandesa este fin de semana pasado y antes de ello, Mannion reportaba con mucha pasión y dramatismo la situación que se avecinaba. El video de la reportera empapada pero estoica ha sido compartido miles y miles de veces en redes sociales. No se olviden de visitar nuestro canal de YouTube si no eres uno de los más de un millón de suscriptores de Telemundo Entretenimiento. Puedes suscribirse ahora. Yo soy Christian Acosta, hasta la próxima semana. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes? ¿Con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un click en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. Y nosotros somos los Polinesios. Hacen un sauce. y nosotros somos los Polinesios. ¡A la próxima semana! ¡Y yo soy el Polinesios!